Música Estamos en el evento eléctrico VEN 2017, Kia como marca, es la tercera vez desde el tercer año que asiste. Hemos estado en 2015-2016 con el sobre eléctrico, coche 100% eléctrico de nuestra marca. Este año hemos incorporado como novedad el Optima híbrido enchufable. Esperamos, si Dios quiere, el año que viene asistir también a este evento, donde incorporaremos el Niro enchufable, ahora lo tenemos nada más que híbrido, lo tendremos el año que viene, como digo, enchufable. Y asistiríamos entonces con esas tres versiones. Yo me gustaría destacar, como una parte importante de nuestra gama, son los siete años de garantía que disponemos tanto en los coches eléctricos como en toda nuestra gama. En el caso del coche eléctrico, la parte importante es que la garantía cubre la batería durante el periodo de los siete años. Del coche eléctrico Soul EV habría que destacar la autonomía de 200 kilómetros y una magnífica amplitud interior. En cuanto al Optima eléctrico, enchufable híbrido, este coche tiene como característica la posibilidad de ser coche eléctrico 100%, ya que tiene una autonomía en eléctrico de 54 kilómetros. Por lo tanto, estaría exento, o podría aparcar tanto en zona verde como en zona azul, y estaría exento del pago del impuesto municipal de medios de transporte. Nuestra gama sigue siendo, de alguna manera, pionera en todo lo que son nuevas tecnologías y sigue apostando fuertemente por las tecnologías y por las ecológicas. Como digo, vamos a ir incorporando poco a poco en toda nuestra gama los coches híbridos, yendo hacia la línea de coches híbridos enchufables. Y bueno, de momento estamos muy contentos, está siendo un éxito, estamos teniendo un alto nivel de aceptación por parte del público, el nivel de pruebas que estamos haciendo está superando con creces a lo que se hizo el año pasado, y estamos francamente satisfechos con la acogida que está teniendo el público de nuestros productos. Pues es una experiencia sensacional. Primero son vehículos automáticos, que son comodísimos de conducir, segundo son silenciosos, y realmente no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de conducción con un coche de combustible. La ausencia de ruido es total, las prestaciones, que yo tenía esa duda, son magníficas, acelera muy bien, y luego en concreto el coche que yo he cogido tiene a nivel de estabilidad, frenos, tiene un toque como deportivo. La ventaja que tiene el coche eléctrico hoy es, primero, medioambiental, es decir, es un coche ecológico, es un coche no contaminante, segundo es un coche económico, es decir, el coche hoy por hoy tiene una cantidad enorme de ventajas económicas, y luego vamos yendo a coches con mayor autonomía, con lo cual, bueno, insisto, es la economía de uso del vehículo. Gracias. Gracias.